Bueno, el Gobierno andaluz va a acabar con el limbo legal que viven unas 20.000 viviendas aquí en Andalucía. Lo ha explicado hoy la consejera María Jesús Serrano al término de la reunión del Consejo de Gobierno que ha decidido, como ya anunció en el Parlamento Susana Díaz, modificar la ley urbanística para dar solución a esas construcciones. La modificación de la ley, que estará aprobada en cuatro meses, permitirá regularizar la situación de entre 20 y 25.000 viviendas residenciales aisladas que están en suelo no urbanizable. El cambio normativo se basa en diferenciar la construcción de la parcelación. La primera prescribe, pero la segunda no. La consejera ha insistido en que esto no será una amnistía general. Aquellas construcciones aisladas que han sido objeto de una parcelación pequeña o no especulativa, siempre y cuando no estén insertas en un procedimiento administrativo o judicial, ni se levanten en terrenos de especial protección o en terrenos inundables. Otra novedad es que los ayuntamientos tendrán un plazo de dos años para identificar las viviendas que están en esta situación e iniciar los trámites para su regularización, algo que solo han hecho hasta ahora 271 consistorios. De lo contrario será la Junta la que elaborará el inventario. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!